Bienvenidos al reto 3X by Desafío. Ustedes son los primeros 10 exdesafiantes escogidos por sus habilidades únicas para enfrentar sus límites en retos extremos de calor, estrés y movimiento. Gago, sabemos que diste lo mejor de ti. Mucha suerte. Sifuentes, lamentablemente, debes abandonar el reto 3X. El ranking nos reveló las duplas con las que competirán en el próximo reto de calor extremo. Rapelo, voy a ganar, voy a meterle toda la intensidad a la competencia y bueno, que gane el mejor. Volvió la reina del boxarco. Esta es tu pista, pero voy a dar una excelente pelea. Ey, olímpico, no sos invencible. Nati, estoy con la plena certeza y la seguridad de que te voy a ganar. Y que nada los detenga con Rexona Clinical. Bienvenidos a una nueva y emocionante aventura con el reto 3X by Desafío. De los 10 competidores que comenzaron este reto, solo los más resistentes han llegado hasta aquí. Ocho increíbles concursantes han logrado superar condiciones extremas y han demostrado que están dispuestos a desafiar sus límites para alcanzar la gloria final. Hoy se enfrentarán a un circuito de calor extremo y lo harán por parejas. Recuerden que está en juego un increíble premio de 20 millones de pesos para un hombre y 20 millones de pesos para una mujer. Competidores con Rexona Clinical que les ofrece 3 veces más protección, incluso en condiciones extremas, que nada los detenga y mucho menos el sudor. Prepárense, porque la competencia está a punto de iniciar. Sí, señora, mi querida inteligencia artificial, estamos siguiendo de cerca toda la preparación de nuestros atletas que ya están acá. Y estamos a punto de sumergirnos en este reto 3X en donde va a haber mucha tensión porque va a haber duelos, chicos. Esto es face to face. ¿Están preparados para eso? Siempre listos. Bueno, este es un reto de calor extremo. ¿Qué tal les va con el calor? Si lo manejan, algunos más, algunos menos. Yo quiero saber por allá, Nati. Sabemos que el calor puede ser agotador, pero ¿cómo te aseguras de mantenerte en un buen nivel para esta competencia? No más de pensarlo, me da muchos nervios. Uno desde aquí, desde la casa, ya va muriéndose con ese calor interno, de verdad. Y el susto hace que estemos aún más, pero nada, yo creo que respirar, hacer meditación durante la prueba, o sea, como que vas a toda, pero también muy calmada. ¿Será que olímpico, cómo le va con el calor? ¿Está un poquito más acostumbrado? ¿Usted es vallenado, Tomás? Sí, a pesar de que vivo en la costa, cada ciudad maneja una temperatura diferente, por lo menos acá la humedad también, acompañada del calor. Pero bueno, ya es mental saberlo manejar y no dejarse de él. ¿Al calor extremo estar acostumbrado? Bueno, esta es una fusión de calores. ¿Todos están listos? ¿Listos? ¿Listos? ¿Nos vamos de una o qué? ¡Acomplenos! Es momento de conocer el reto de calor extremo, al que se enfrentarán el día de hoy. En esta pista, cada participante iniciará con unos aros continuos. Estos los llevarán a un trayecto de diferentes troncos colgantes, hasta llegar a una escalera inestable por la que ascenderán y llegarán a la plataforma. Allí usarán la cadena con un garfio en la punta y engancharán seis fines que moverán del fuego hasta la caneca llena de agua. Tendrán que hacerlo uno a uno. Una vez lo logren, regresarán al inicio de la pista pasando por los mismos obstáculos. El participante que lo haga primero ganará la prueba. En este box, el que toque el piso debe volver a empezar. Iniciaremos este circuito de calor extremo con Oquendo y Rapelo. Los espero en el Boxer Colobis. El día de hoy me toca enfrentarme con Rapelo. Y bueno, yo veo en general que es un deportista muy fuerte, alto. Un deportista que tiene muchas habilidades. Sé que tiene buena resistencia. También lo he analizado en la parte de la puntería. Creo que por ahí puedo contraatacarlo bastante. La verdad, nunca vi mucho a Rapelo en el Boxer Coiris. Yo pienso que eso es una de las debilidades. Porque al final, si uno como deportista no va a este tipo de competencia, entonces tampoco tiene la experiencia de estar. Yo me siento muy fuerte en el Boxer Coiris. Es uno de los boxers que más me gustaba. Una parte débil de Oquendo es cuando va a definir, se desespera un poquito. Entonces vamos a usar bastante eso a favor. Porque lo veo que él como que, o el desespero de pronto de querer hacerlo rápido, no lo hace bien. Bueno, Rapelo, las cosas vienen y van a estar muy duras. La verdad, vamos a dejarlo con todas, no me voy a dejar de dos, voy a ganar, voy a meterle toda la intensidad a la competencia y bueno, vamos a ver que gana el mejor. Ey, Oquendo, prepárate porque tienes a Rapo aquí. Sé que puedes ser bueno en el Boxer Coiris, pero yo no me quedo con nada y tú sabes que vamos con todas. Así que prepárate, papá. ¿Preparados? Diosito, ayúdalos. ¡Ah! ¿Listos? ¡Chao! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Venga al centro! ¡Venga al streets! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Ay, cuepucha! ¡Qué verdad! ¡Ay, Diosito, Diosito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Okendo, tocaste el piso. Debes hacer la pista nuevamente. ¡Vamos con todas! ¡Hasta el final! ¡Vamos a marcarle que hay medio de ella! ¡Vamos a marcarle que hay medio de ella! ¡Está alcanzado! Y él es más alto. Él sí alcanza eso. Este, porque ando por bajito, no da para alcanzar. Pues es que ahí ya lo que le faltaba era subir. Es que ahí le tocaba era subir. Que él es alto. Con solo dos manos. Me echó el rey. A uno, ¿qué más hacía y esperar? No, pero ¿cómo no se baja de ahí ahora? ¡Felicitaciones, Rapelo! ¡Eres el primer finalista en este reto 3X! ¡Oquendo! ¡Has quedado eliminado! ¡Felicidades, Capítulo 3X! ¡Felicidades! ¡Felicidades, primer finalista del reto 3X! Me di cuenta que por las razones, por todo lo que pasa en este reto, hay que mantener la concentración. ¿Cómo lograste mantenerla para llegar hasta el final? Lo acabas de decir. La concentración al máximo, desde el inicio hasta el final. Allá me quería estresar un poco, pero dije, tranquilo, rápido. ¿Eres bueno en esto? Tranquilo. Algo que sí llevé en mente era, Diosito, para el que es, está. Del plan está escrito, a quien se lo vaya a dar, ese. Y pues, bueno, gracias a Dios, me lo dio a mí. Tú has dado un fuente contrincante. No, no es cualquiera. Bueno, ¿y cómo te fue con la protección durante el reto con la zona clínica? Vea, súper bien, bacán. Excelente. Bien, muy bien. Felicitaciones. Eso, papá, puedes ir a la casa a celebrar, a respirar, a tomar algo. Ánimo, ánimo. Eso, el abrazo de los dos campeones, de los dos animales. Llegó el momento de conocer el nombre del segundo finalista de esta competencia. Yo, 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 olímpico. Los espero en el box arcoíris. Ahí está. Con todo, chicas. Mi rival para esta competencia es olímpico, un deportista muy completo, muy íntegro, campeón de un desafío. No me asusta para nada y bacano los retos grandes. Es un atleta que no se rinde y que tiene hambre de ganar. Vamos a ver si logro con mi experiencia y todo lo pasado, logro ganarle. Las debilidades de olímpico puede ser que es un deportista que no es tan preciso. Tiene muy buena puntería. Las debilidades de criollo es que es un poco más pesado que yo y más alto. Entonces, quizás eso le pueda restar un poco en dicho circuito. Ey, olímpico, eres campeón. Pero en la prueba anterior lo demostré. No sos invencible. Voy por ti. Creo yo te voy a ganar porque tengo más destreza que tú. Soy más habilidoso y te lo voy a demostrar. ¿Preparados? ¡Ah! ¿Listos? ¡Chap! Por ejemplo, yo no más hacía un práctico. Creo que sí tienen que correr más bacano. Si tienen que tener cuidado que no se suben las manos porque eso estuvo así. Y el redondo, si te lo mojas, es liso. ¡Estás fativoso! ¡Estás f traffic! ¡ Ay, olímpico, ¿cómo te pasó? ¡Gracias! 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 Tiene que controlarme la bajada, así, porque está como... Tiene que controlarme la bajada. 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 No, Diosito, ayúdalo. Tiene que controlarme la bajada. 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 con la precisión. Yo creo que esos fueron muy determinantes para esta carrera. Bueno, y con la confianza de Rexona Clinical, ¿cómo se sintió? Bien, ¿verdad? Confiado, ya. De Colombia, lo note. Felicitaciones. Queda un reto más, es el segundo finalista. Y con toda, prepararse como es, como se debe, ¿listo? Bueno, papá, a celebrar a la casa. Gracias, Colombia. A celebrar ya con Rapel, el primer finalista. Y a tomarse algo, a respirar, porque viene más, viene más. Prepárense, porque llegó el momento de enfrentarse al reto de calor extremo. Las primeras en hacerlo son Balky y Madrid. Las espero en el Box Arcoiris. Mi oponente hoy es Madrid. Creo que es muy, muy tesa. Claramente me hago un poco de nervios porque ella es la reina del aire. Pero creo que yo siempre voy hasta el final. Entonces, vamos a ver qué pasa. Cuando la gente dice que yo soy la reina del Box Arcoiris, obviamente eso me halaga demasiado, pero yo la he visto competir también en ese box y ella es muy fluida. Bueno, no conozco mucho, mucho Madrid, pero lo que puede observar de sus debilidades es que quizás se pone muy nerviosa, sobre todo porque vemos que siempre hay muchos temas de precisión y si uno no está calmado, no maneja sus emociones, le juega en contra. Bueno, yo no sé si Balky tiene debilidades, la verdad. Pero puedo tener algo a favor que es el peso. De pronto ella es un poco más pesada, entonces puede que para mí sea más fácil avanzar un poco más. Madrid, yo creo que te puedo ganar y te voy a ganar. Esta es tu pista, pero voy a dar una excelente pelea. Balky, te admiro, te respeto y espero seguirte conociendo, pero volvió la reina del Box Arcoiris. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Chau! ¡Chau! Bien, Andri. Como el Liriana, suavecita para el dedo. ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Se siente una bolota? Sí, es grande. Yo pensé que te había picado algo. Y acá también se lo más pequeño. Vamos a poder tranquilo. La vida, madre. ¡Ah! Me espera. Fíj�. Háginho de colegas. Háginho de colegas en la silla. Háginho de colegas. En pasada de nesa, la guleta se levanta más tarde, pero esta un poco más rápida. Laszamos la guardia de la silla que se trató. Suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! Madrid, eres la primera finalista en el reto 3X. Valky, has quedado eliminada de la competencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Sarit! La reina del aire, continúa con su legado. Ella lo dijo y lo cumplió. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con eso? No, súper cansada. Esta pista estaba súper exigente. Sí, bueno, quiero que me cuentes... ¿Te puedo sentar? Claro, sentémonos, sentémonos. Yo te acompaño. Yo quiero saber cómo te fue con el manejo del calor y de la fatiga. ¿Fueron cruciales para esta pista o no? ¡Horrible! Calor extremo allá donde saca uno. El pincito. Se subía todo ese calor y era impresionante. ¿Y cómo te fue en este reto extremo con la protección de Rexona Clinical? Excelente. Excelente, nos damos cuenta. Yo les quiero contar que yo juré que Madrid iba a llegar aquí reventada, sin poder hablar, hiperventilada, ¿no? Está tranquila, está parchada, como echando tinto en la calle, tranquila. No, se me dio el tinto más bien. Ah, bueno, vamos si no lo tomamos en la casa, ¿listo? Dale. Esa vaina, muy bien. Madrid, primera finalista de las mujeres. Llegó el momento de conocer el nombre de la segunda finalista de esta competencia, Cami y Naty Vargas. Las espero en el Box Arcoiris. ¡Ah! ¡Dios mío! Me voy a enfrentar a Naty Vargas. Ella es una mujer muy decidida, muy guerrera, sabe muy bien las capacidades que tiene. Camila López me parece de las más top que ha pasado por el desafío. Siempre la vi como súper fuerte y siempre me imaginé compitiendo contra ella. Bueno, de Naty no conozco mucho, pero lo que pude ver es que es una niña que sobrepiensa demasiado las cosas. Se deja como un poquito a veces ganar por esa ansiedad y el miedo de pensar mucho en la pista. Siento que tengo ventaja porque soy un poco más explosiva. Cami es un poco más calmada, un poco más de pistas largas. Entonces voy a intentar sacar ventaja en eso, en mis habilidades con el cuerpo. Naty, te admiro mucho, pero quiero que sepas que voy con todo en esta pista y estoy con la plena certeza y la seguridad de que te voy a ganar. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! Te vas a armar parejo. ¡Ay, nadie! 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 ¡Ay, Diosito! ¡Ay, nadie! ¡Ay, Diosito! 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 ¡Oh, Ami! ¡Muy bien, es así! Camila, chao. Tranquilita, mi amor, tranquila. Pero en serio. No. ¿Balance el tronco? ¿Balancélo? Sí, yo me balanceé con el tronco porque... ¡Ah! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! Cami, tocaste el piso. Debes hacer toda la pista nuevamente. Vamos, vamos, Cami. Si la hace calmada. Se va tranquilita. Dale, Cami, que para la definición estoy. Raza. ¿Dónde Nati se caía aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo sabía que la definición es la que me iba a ajustar, pero... ¿Qué? Tami, yo creo que alcanza a llegar y volver y yo no metí esta mierda. Te lo juro. Mira, es que te lo juro que he intentado, intentado, intentado. Y me faltan dos. Que a mí me falta volver. Bebé, pero vete. Tami, cómo se me haces tan miedo. Elena, a ti que te apaginas conmigo. No, porque esto caliente está bien. Ay, lo cogió, mira. Ay, Diosito. Ay, Diosito. Ay, no. Ay, Diosito. ¡Suscríbete! 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 Pisa allí, ¿dónde estás hablando de todo eso? Ya va a ganar, tío. Está sin cuidado, ¿eh? Dale, dale, dale. No quiero ver. No. ¡Cami! Es para uno, es para uno. Camila, debes realizar la pista nuevamente. ¿Quién va a hacer eso, por Dios? Ay, marica. No sé qué hacer. Camila, no puedes ayudar a Nati. Diosito. Pa. Felicitaciones, Nati. Eres la segunda finalista en este reto 3X. Camila, has quedado eliminada de la competencia. Pero es una derraca, muy perseverante. Qué lección la de hoy. Esta prueba de calor extremo fue realmente retadora para mí. Al final me pedía perdón a mí misma porque... Me pongo como propósitos muy grandes y confío mucho en mí. Entonces, pues... Al final como que... Fue como un momento excepcionante, pero también comprendí que la misión de uno no es esa. No necesariamente a veces necesitamos ganar para ser campeones. Y con las veces que también he pasado como por esas pérdidas, digo, a la final sí me siento una campeona porque aprendo mucho. O sea, no desististe. No, no soy una persona que tiene características. Pero quedó clarísimo. Yo, la verdad, lo que te puedo decir es que no quiero que te sientas mal porque haber hecho dos veces la pista, te cortaste, hay sangre, hay sudor, hay desespero. ¿Y esas lágrimas por qué son? No sé, emocionado. Tenía como un objetivo. Ajá. Pero soy capaz de comprender que a veces la misión de uno no es esa, sino de pronto enseñar a las otras personas a través de otras cosas. Bueno, pero Emilio te estaba viendo. Estaba feliz y muy orgulloso de esa mamá también. Sí, estaba muy emocionada. O sea, sinceramente no quería como decepcionarlo, pero siento que esa es la forma de demostrabilidad y que uno no se puede rendir ante ninguna circunstancia. Ante nada. Esto no es ninguna decepción. Yo creo que al contrario, es una lección para todos los que están viendo. Gracias. Siéntete de verdad muy orgullosa de ti y él se va a sentir muy orgulloso de tener esa mamá tan berraca que demostró tener lo que tiene en este reto. Gracias. Otro abrazo. Te lo merezco. Cuando ella se cayó, de verdad que, pues, yo soy deportista, yo sé lo que se siente, me dio mucha tristeza. O sea, de verdad, demasiado triste hacerlo dos veces. En algún momento no me sentí que merecía haber ganado por como fui en la definición. O sea, yo sabía que desesperarme así no debía haberlo hecho y sabía que el cambio había hecho una muy buena prueba. Entonces, la verdad, sí estaba haciendo un poco de fuerza para que ella ganara porque se lo merecía. Me siento muy buena. Quiero darte un abrazo a cerrarse. Qué horrible me sentía ya mientras hacía eso, en realidad. Yo sé que uno como televidente lo ve como que fue pucha, o sea, qué boada eso, pero... No, cero. Me costaba horrible, o sea, en serio, ¿qué? Pasé por todas las emociones en ese instante, o sea, alegría, tristeza, rabia, desespero. ¿Qué pasó allá? ¿El calor extremo te hizo la jugada? Horrible, se me irritó los ojos. También sentir tanto calor en ese momento era como desesperante. Yo creo que las dos, no solamente tú que ganaste, sino Cami también. Muy tesa. La lección que nos dejan a todos es perseverar, hacerlo. Gracias, gracias. Confianza. Rexona Clinical. Hoy sí que quedó demostrado. Dios mío, gracias. Un abrazo, otro abrazo. Gracias, Diego. Eres una crack, y mientras tú vas a la casa, bueno, si quieren dar un abrazo antes de que Nati vaya, se lo merecen las dos. No te padeces si ya había llegado. Perdóname, Cami. ¿Qué? No, 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 no. ¡Eh, Nati! ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Me sentí horrible. No llores. No, pero bueno, está bien. Pero lo hiciste. No, qué vergüenza con Camilo. No, pero las cosas del destino. Era para ti. Usted sabe que Cami también va a entender. Todo eso lo entiende. Yo sabía que es la definición, pero tampoco es tan perversa. Es que te bloqueaste, yo creo. Sí, yo sé que en las definiciones... Pero nada, con mi ánimo. Pero no puede estar así. Mira, como le estaba diciendo a los muchachos, lo que es para el perro no se lo come el gato. Ya, listo. Sucedió de esa manera. ¿Y se sabe que uno como deportista no sabe? No sabe, exacto. Sí, pero imagínate eso dos veces, la prueba yo no entiendo tampoco. Porque ella también es berraca. Ella también es berraca. Y me di durísimo, casi tengo acá un huevo. ¿Estás rompiste? Me rompí, sí. Ánimo, que viene la próxima. Seguimos en la final, estamos en la final nosotros, papi. ¿Qué? Estamos en la final. Hay que celebrar. Es un honor anunciar que Rapelo y Criollo, Madrid y Nati, avanzarán a la siguiente etapa de la competencia. Los cuatro han logrado desafiar sus límites para seguir siendo parte del reto 3X by desafío. Pero recuerden, el camino aún no llega a su fin. El próximo circuito los desafiará con obstáculos aún más extremos, brindándoles una oportunidad más de demostrar su determinación y habilidades. Deben estar preparados para enfrentar el último y más exigente reto. El desafío de movimiento. Este requerirá un esfuerzo máximo de parte de todos y ofrecerá una recompensa tentadora de 20 millones de pesos para el hombre y la mujer que logren superarlo. Vamos por eso, vamos. Con todo. Competidores, prepárense para una jornada repleta de movimiento y adrenalina con Rexona Clinical. ¡Ya! Todos queremos en esta final salir a darla toda muy concentrados en la prueba. Yo amo estar en la ciudad de Las Cajas, donde han pasado tantos guerreros, muchos sueños de demasiadas personas, entonces yo quería volver. Rexona no te abandona.